Hola, mi nombre es Carlos Adrián Yáñez López, soy de la Ocea San Cristóbal, del coro de la sección de bajos. Voy a presentar el coro de esclavos hebreos. Voy en el peto raccendi, ci fa bella del tempo que fu. Brindis. Así godiamos, godiamos, godiamos la taza, el cantico, la nota, a vela, el griso. Godiamos, godiamos, godiamos en este paradiso. Ne escupra, ne escupra el nuevo día. Ne escupra el nuevo día. Ne escupra el nuevo día. Ne escupra, ne escupra el nuevo día. Placido e il mar. ¡Felice avrem, ventura! ¡Felice avrem, felice avrem, ventura! Su, su, partia, moror, partia, moror. Su, su, partia, moror. Partia, moror. Partia, moror. Gracias.